En esa sonrisa, en esa mirada, en esa sonrisa Quiero decirle a todo el mundo que te quiero Y te quiero no ser, si no te guste, si no me atrevo Quiero regalarte el poder, para que tú te enamores Toda la vida es perdida y se emocione Quiero quédate contigo, tengo el corazón vacío Nunca me voy a sentir, cuando te abrazo, cuando te abrazo contigo Te quiero, te quiero, te quiero a vivir Y yo te espero, pero, pero sin ti Y yo te pienso, todo el tiempo Me enamorarte cuando te conocí el será para mí O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. tú Que a mí No Está en mismo corazón No Ya Ya Lo 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 Cuando Quera Y Bien Lo Te quiero, te quiero, te quiero a ti Y no hay que esperar, pero, pero sin ti Yo te pienso, yo me entiendo Me enamoraste y cuando te conocí Tú serás para mí Yo te pienso, yo me entiendo Yo te pienso, yo me entiendo creative y cuando te conocí Tú serás para mí